Recuerda que si tienes un tema favorito o te gustaría que hagamos un tutorial, déjalo aquí abajo en los comentarios Y ahora vamos a hacer este tema de Nicky Jam junto con Ozuna, te robaré ¡Hola! ¿Cómo estás? Soy Miguel Reyes, el encargado de ayudarte Mostrándote cómo tocar tus temas favoritos Y ahora vamos a hacer este tema de Nicky Jam junto con Ozuna, te robaré Y para hacer este tema vamos a necesitar cuatro acordes Pero antes que nada vamos a poner el capotraste aquí, en el tercer traste Ahí lo colocamos Vamos a necesitar un Si menor La cejilla aquí, en el dos Uno, dos Tenemos un La Vamos a utilizar un Mi menor Y por último tenemos un Sol La rítmica vamos a hacerla para abajo, a contratiempo como el reggae Un, dos, tres, cuatro Va, un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Siempre para abajo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y ahora vamos a practicar un poquito la rítmica junto con los acordes 1, 2, 3, 4 1 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Este chico se merece un like y una suscripción Si, y ahora para practicar el tema vamos a tocarlo lento pero con la música de fondo No te imaginas que desesperar Y si es conmigo yo te quiero llevar El tiempo lo podemos controlar y darte tu a la noche Si, y ahora que en la noche yo te lo haré Yo sé que tú quieres tú tranquila que te lo haré Yo sé que tú tranquila que te lo haré Una, viste como a tu y el amor No sé que tiene nada porque te quiero Solo me gusta cada vez que me conviene Para no saber lo que tu gracia se tiene No te duermes, muera, meặté de tu huele Yo no acabo de mero, me lo encantas de tu huele Si es que te lo haré, me acuerdo si es por donde vienes Me llamo cuando tú me 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 vienes